Escondidos valores Cantaban aquellas piedras Bailaban distintas danzas Sobre la nada En lugares pintorescos De otras desconocidas tierras Volaban los mares Mojaban los vientos Cruzaban entre suspiros Tormentas de miedos Los escondidos valores Hablaban los mares Hablaban con la soledad De la pena que tenían Insinuaban al destino Los sueños que se dormían Descubrieron tras el sol La mentira Reluciendo en sus rayos la verdad Al fin lograron hallar En la luna al amor Enterrando con seguridad al dolor Ganaron la batalla Entre la duda y la razón Entendiéndose justamente El alma y el corazón Apareciendo a su lado Y jugando a los acertijos Escribiendo en la arena La palabra valor Se asomaron al cielo Y en las estrellas Vieron con claridad la hipocresía Y entre unas sombras Escondía Aquella tonta falsedad Aprendieron a tener generosidad Y a valorar la poco conocida humildad Y se acerca cabalgando Por el camino Doña Vanidad Que por falta de antagonismo Y astucia Fue derrotada por la reina del alma Doña Sinceridad Y así Tras largas esperas Peleas y palabras El amor venció al dolor La tristeza se murió Para renacer la esperanza Después de tanta lucha Y tanta fuerza Floreció en el jardín la cordura Se fortaleció con paciencia La dulzura Y creció de sus ramas El coraje y tenacidad Logrando con el tiempo La victoria Encontrando La perdida felicidad Renacer Vive como un enano grande Sin que nada te frene Como río que evoluciona Y encuentra su cauce Dispersa tus sueños Al firmamento Para que sus vientos Los vayan haciendo Y nazcan para el mar Nudas olas Que te puedan hablar Piensa Que cada noche es diferente Surgiendo de tu oscuridad Un bello presente Cual viene hacia ti Acariciándote Como el sol fresco Que te impregna Como luz radiante Cual se dispersa Por tu cuerpo Como vena Y de fuerza te azota Y te llena Señora primavera Señora primavera Oh señora bella Que en tan larga espera Se llama usted primavera Nacer de repente De una muerte inminente De alguna que otra fuente Manantial De aguas crecientes Frondosas ramas Joviales Y tan crujientes Oh señora bella Entre las mil flores De un inmenso jardín Jardín eterno De la flora espesa Que entre tantos colores Escogiste un rojo clavel El rojo del vino El amor y la sangre Y el verde del olivo Y el laurel Oh señora bella Que en tan larga espera Es dulce y tierna Muchacha Cabellos rubios Como la miel Su nombre es hermoso Como lo es usted Vuelva pronto Señora primavera Mientras llega Cantaré canciones Para que se haga Más corta la espera Hasta pronto Oh señora primavera Nombre de mujer Noelia es tu nombre De mujer Querida vida Tan hermosa es la rosa Y tan bonita Que desde el primer día No la olvidaría Hasta el pelo tuyo Tiene sabor y olor A la alegría Dime tú tierra ¿Qué es lo que queda Más que sol Mar y arena? Quiero volver al agua Aquel extraño decía Busca el amor La verdad La vida sin ello ¿Para qué serviría? Deja tanta riqueza atrasada Busca en tu fondo El alma de la llamada La llegada inesperada Aires de calma Y tempestad Amiga y tan noble sinceridad Los tiempos de hoy corren Más no queda nada Más no queda nada en ellos De voracidad Son aquellos Los más necios Los que Este mundo Convirtieron En preludio De un estercolero Han engendrado De los natos A los soberbios Y tanta palabrería Se las lleva el viento Y vienen futuros sucesos En poco tiempo Los nuevos hombres No tienen ni ternura Ni sentimiento Solo la maldad Acaba por matar Las pocas vetas De nobleza Los vicios Rondan nuestra cabeza Los pequeños y débiles Se defienden De la sutileza Muestra de carne Teñida De porosidad Alma de héroe Venturoso Desterrada Laboriosidad Tiempos de hoy Y de siempre Aires de calma Y de tempestad Cuerpo a la tierra Piedra sobre piedra Polvo vuelva polvo Vuelva a la tierra Lo que salió de ella Y no era nada aquella Todo lo que mostraba Era belleza Tenía en sus manos Una piedra Mas todo lo que tocaba Se volvía riqueza Era real su nobleza Siendo reina de pureza Madre de la próxima realeza Creyendo encontrar firmeza Un duro golpe Le dañó la cabeza Y de repente Aquella bella princesa Regresó su cuerpo a tierra Volvió así de nuevo A ser lo que era Piedra sobre piedra Polvo vuelva polvo Vuelve a la tierra Lo que salió de ella Poeta soy Poeta soy Poeta de la canción Caminante de la vida Carretero de la muerte soy Soy el sondado vencido Soy vencedor de todo temor Lucho con arma en pecho Como Quijote perdido Erguido y galante Un caballero de buen provecho Terribles son mis lamentos Como rugidos fuertes son Mis lamentos son oídos Mis oídos sordos son Como ríos son mis lágrimas Como gotas de lluvia Que caen sin más Poeta soy Poeta de la canción Lobos de mares Lobos de mares Bosques de un mundo antiguo De las ales Vienen mis males Lechos son las pautas De muchos andares Techos Los silencios De tus pesares Zorros susurros Fieros los gritos De los tontos recursos Los cuentos de algunos burros Currantes natos y tranquilizantes Vagos y soberbios los magos De otros tiempos extravagantes La ley de la vida Tajante es la vida con uno Impone sus leyes inquebrantables Rompiendo con los inmorales Convirtiendo a otros inmortales Ordena la tierra Traga tu orgullo Se reina de nobleza Dice al mar No quieras más venganzas Porque el rencor Nada bueno puede sembrar Grita los vientos No destruyas tantos puentes y torres Porque las nubes No serán de papel Toda tu fuerza Azota puertos y montes Y su espada corta el fuego Y su espada corta el fuego Que en su cento habita Y en los corazones Suscita al clero Nueva tierra Nuevo horizonte Libertad tenemos Libertad tenemos En nuestro nacer Eslabón a eslabón Una cadena formamos Y con aferro A la vida nos apegamos Sopesando victorias y errores Nada extraño y distinto Y nuestros sentimientos Se graben en los inmensos horizontes Como fugaces luces Que nos aguarden en la inmensidad Otra tierra Nuevos vientos soplen Y aquellos silencios Se vuelvan pastores de la felicidad Y sus rebaños Recojan las simientes De otros nuevos valores Cantarás Cantarás porque así lo sientes Y lo deseas Esa locomotora que es la vida Despacio el camino emprenderás Como un suave vals Tus sueños comenzarás a despertar Y volerás Sin detener el tiempo Desearás el cielo poder alcanzar Con tus pequeñas manos Cogerás un trozo de luna En noche estrellada Y tus recuerdos a tu mente volverán Iluminarás tu mirada Y por un momento En el firmamento brillarás Cantarás Porque así lo quieres Se realizarán todas aquellas cosas Y la vida Será un baile de sueños El principio de un nuevo caminar Comprenderás al oír el mar Susurrar con su voz Latidos agonizantes Días de intenso fulgor Y correrás al encuentro del amor Y correrás al encuentro del amor Le gritarás Que a pesar de todo No lo has podido olvidar No lo has podido olvidar La micro Pompei Seguirás al encuentro del amor Y correrás al encuentro del amor Por un momento Con su voz Chído oan